En el capítulo anterior, Ryus y Mondongo se encontraron un dragón y quisieron ir a vencerle Intentaron hacer un pedazo de barco de p***, pero no pudieron llegar hasta su destino Conseguirán estos legendarios aventureros épicos de la mano de Dios ¿Llegar hasta el dragón? No te lo pierdas, deja tu like y nos vemos ahora Que nos ha derrotado Mondongo, que yo paso, que no construimos más, aparte tengo un montón de hambre Mondongo Que no, que no, ¿tienes hambre? Un montón de hambre, no tengo para comer ¿Qué? Estás tonto perdido ¿Haces otro chiste como ese y te vas de aquí? ¿Dónde podemos ir a comer? Venga, vamos ¿Te apetece una hamburguesa? Un momento, he tenido una idea, Mondongo ¿Cómo que has tenido una idea? A ver, a ver, a ver ¿Qué te parece si en vez de un barco de caca que hicimos el otro día? Porque era un barco de caca Sí, la verdad es que sí Construimos un barco en forma de hamburguesa Ah, pues entonces me la como No, es para que se la coma el dragón Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? Si hacemos una hamburguesa de barco O sea, un barco de hamburguesa Sí Y tiene el dragón hambre y quiere que se la coma ¿Y nosotros dónde vamos? Dentro de la hamburguesa Bueno, eso ya lo pensaremos luego, Mondongo Vamos a construir No te preocupes Porque si tenemos un barco de hamburguesa Vamos a poder llegar hasta el final Y vamos a poder llegar hasta el dragón Y una vez que estemos con el dragón Ya pensaremos qué hacemos Vale ¿Vale? Pues venga, vamos Venga, vamos Pues nada, Mondongo ¿Tienes listos todos los bloques? Tengo listos todos los bloques Vale, mi idea era hacer como Mira, vamos a hacer la formita Eh, circular de la hamburguesa Vale Vale, pero espera Voy a hacer yo primero la parte de abajo Mira Eh Que es más dura ¿Qué dices? No, 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 claro Hay que hacer el pan, calla Hay que hacer el pan, claro Hay que hacer el pan Así Y así Venga, hay que rellenarlo Hay que rellenarlo Venga Lo relleno Ay, ya no me quedan bloques marrones Así que rellénalo tú con otro bloque Eso, rellena, rellena todo de madera Hay que poner una columna un poco más alta Ahí Mira, yo estoy poniendo el queso Queso de cabra Queso de cabra Que asco Vale, tengo 38 Vale, vale Tengo 38 bloques Tengo 38 bloques de esto Vale ¿Tienes bloques marrones para hacer la carne? No Ah Pues se me ocurrió una cosa Y si hacemos carne de tofu Ahí, mira, mira Esta carnecita, sí De este color Ah Qué asco, eh También tienes tú Pues el funk Se me han terminado Y en medio Y en medio la mayonesa En medio la mayonesa Ahí estamos Mayonesa, mayonesa en medio Vale, vale Vale, vale Sí, se está poniendo esto interesante Vale, vamos a poner un bloque más aquí De altura Para la tapa Para la tapadera Hay que poner tapadera ¿Qué tapadera? Claro, la parte de arriba Claro Hay que poner el asiento Pon el asiento Que sepamos dónde vamos a ir Aquí Entonces Ahora por aquí Por la derecha Hay que tapar Hay que tapar esto Ven, mira Ven, 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 ven Así Vale, hay que taparlo ¿Por qué? Y dirás tú ¿Por qué, Rius? Porque si nos chocamos Que tengamos un poco de defensa Que luego ya sabe lo que nos pasa Ahí Cerraos Ola, 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 ola Cerraos, cerraos Y ahora por delante lo mismo Por delante vamos a hacer un poquito más ancho esto Que ya sabe lo que pasa luego Sí, eso sí Pasan muchas cosas Pasan muchísimas cosas No, 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 no ¿Qué dirás? ¿Qué dirás tú? ¿Qué dirás tú? ¿Qué dirás tú de forma de hamburguesa que tiene? Calla Lo de delante es que es necesario Porque sí Ahora hay que poner Se te ha ido un bloque hacia arriba del todo Míralo Oh, sí, es verdad Y ese es ahí ¿Ese bloque? Vale, hay que poner una cosa ahora Si yo pongo bloques aquí Y hago así ¿Yo puedo pasar por aquí abajo? Sí Sí puedo pasar Vale, mondongo Ayúdame con el tejado El tejado es el pan de arriba, ¿vale? Pues tiene que ser un poquito raro la mía ¿Por qué? Tiene que ser así Ah, no pasa nada Pues sí, el pan Es que es multicereal ¿Qué te? Ah, claro, claro, claro El pan es multicereal Es de centeno Eso es, vale Tienes más bloque Yo tengo 31 más Yo pondría una doble capa arriba Sí, mejor, ¿no? Sí Dime tu dedo abajo Si está teniendo forma de hamburguesa esto O es un mojón Es un hamburguesón ¿Sí? ¿Tiene pinta la hamburguesa de verdad? ¿O me estás timando? Que si parece una hamburguesa Parece una hamburguesota ¿Y tú? ¿Tú le darías un bocado? Dos, dos Le he dado dos Pero que hablas Te lo tiene forma de... Mira, esto aquí Esto ahí Es que tiene que ser el... El... El mástil de... De prueba Vale, vamos a poner el motor Los motores Aquí, mondongo Voy, voy, voy Espera, que voy a poner el antorchu 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 Antor... Ah, es verdad Antorchas Antorchas para guiarnos el camino Vale, oye Está pillando forma eso Está pillando forma Vale, más bloques Más bloques Oh, estás el cañón Vale, vale, vale Vale, aquí Aquí a los lados Hay que poner un poquito más de refuerzo Vale, vale, vale Vale A ver, con toda hamburguesa Tiene que ir un poquito de agua Para ir bebiendo Un poquito, ¿no? Un poquito de agua para ir bebiendo ¿Eso qué es? ¿Por qué has puesto eso ahí? ¿Sabes qué? Que eso cuando haya agua Se va a caer Nos va a pegar en el barco Y nos va a romper el barco Que va Si es que siempre piensas mal Sí, sí, claro, claro Tengo aquí un pulsador Que no sé qué es Y tengo un huevo de dragón Que se lo vamos a llevar Por cierto Yo también tengo ¿Tienes un huevo de dragón? No, tengo huevo Ah, ya, bueno Pero yo tengo uno de dragón Mira Vale, mondongo Voy a poner los tesoros aquí arriba Que recuerda que los tesoros Iban muy bien Para cuando nos caían Cosas del cielo ¿Cómo mola el huevo? Mola un huevo, eh ¿Mola un huevo el huevo? Listo, pues Oye, ¿cómo está quedando? Tiene forma de hamburguesa Ahora sí que tiene Una forma de hamburguesa Es verdad No se parece nada A una hamburguesa Ya, pero bueno Tú di que sí Tú di que sí Escucha, mondongo Vamos a subirnos ya al barco ¿Has puesto tú? Ah, lo has puesto, lo has puesto A ver, sube Sube, ahí estamos Estoy dentro ¡Oh! Me veo por la ventanilla ¿Has visto? ¿Te gusta la ventanilla? ¡Ole! Esta ventana es la leche Y verás tú como nos entren por ahí las bombas Te vas a reír luego tú Venga, corre Métete, 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 métete Pongo un poquito más de... No, que ya pesa mucho, eh Me pone esto que pesa un montón ya, eh Ya no se lo juegues, no ¡No! Vale, yo ya estoy en... No, mondongo Que por ahí Que ahí no vas a poder manejar el barco ¡Ay, ay, ay, ay! No me lo creo No me lo creo Me he quedado pillado Espera, espera Espera, espera Ya sé cómo hacerlo Ya Ya está, ya está Ya está, dale ¿Estás metido ya? ¿Estás? ¡He entrado! ¿Estás? Vale, ¿estás listo, mondongo? Vamos a por ese dragón ¡Venga! ¡Y! ¡ZARPAMO! ¡Eh! ¡Oh, Dios! Que se nos ha ido Eh, muy, muy, muy bien No hemos empezado Pues... Va a ser que no, eh Vale, no te preocupes, mondongo Vamos a lo que vamos, ¿vale? Eh Yo confío en ti ¡Chao! No funciona mi mamá Ahora, ya, ya está, ya está, ya está, ya está Vale, mira, por el medio, por el medio, por el medio Mira, mondongo, mondongo Mondongo ¿Ves que por el medio no hay... No hay nada? ¿Tiebras? Ahí, 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 no hay piedra, no hay piedra Vamos por aquí ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! Ya no se ha cortado la primera Ya está rompiendo el barco Vale, vale Eso que te estoy dejando aquí solo Ah, ¿estoy yo solo? Es que no gira muy bien esto, eh Es que no sé por qué me da Que los motores están un poquito... Averillados Eh... ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira, gira, gira! Vale, vale Es que solamente... Solamente gira cuando aceleramos ahora, eh ¡Ostros, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Menos mal que... Vale, por ahí medio, por ahí medio, por ahí medio no hay nada Vale, gira, gira, gira Con mucho cuidadito Es que gira muy mal, oye, esto, eh ¡No! ¡Ostras, qué bien! Oh, Dios, te enfrento con algo Vale Hemos pasado, hemos pasado, hemos pasado Vale, ves por la derecha ¿Ves por el huequicito este de la derecha? Sí, venga, vamos, vamos Entramos por ahí, entramos por ahí ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Ostros! ¡No! ¡Oh, Dios! Esto gira muy mal, eh Se nos ha puesto un poquito mal en lo que va siendo el motor Los motores... Es que yo creo que al pesar tanto... ¡Ah, está muy listo! ¡No, no! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Oh, Dios! Vale, no... Tenemos que intentar no golpearnos por atrás para no romper los motores ¡Qué bonito! Esto es precioso, ¿verdad? ¡Eh, pegados a la pared! ¡A la derecha! ¡Ah, a la derecha, a la derecha! ¿Puedo coger algún cristalito? Que no, no, no saques la mano a ver si nos va a dar calambrazos ¡No, gira! ¡Ostras, ostras! ¡Acelera, acelera, acelera! Vale, listo A ver que viene ahora... ¡Ostras! Eh, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Los que por esta de aquí... ¡Eso son kunais! ¡Eso son kunais! ¡Son kunais, mondongo! ¡Acelera! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos volcado! ¡Hemos volcado! A ver si se vuelve a poner, a ver si se vuelve a poner, confía, confía en mí ¡No, pero dale pa'lante, dale pa'lante! ¡Me estoy dando pa'lante! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Gira! ¡Aaah! ¡Hola, por favor! ¿Te puedes poner recto? ¡Madre mía! ¡Hemos perdido un motor! ¡Hemos perdido un motor, mondongo! ¿En serio? ¡Sí, el mío! ¡El mío! ¡No! ¡Que perdemos el otro! ¡Gira, gira el barco, gira el barco, gira el barco, gira el barco! ¡Oh, señora hamburguesa, por favor! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! Oye, pues la hamburguesa está aguantando, ¿eh? La hamburguesa está dura ¡Ostras, ostras! ¡Ojo, eh! Vale, ¿sabe lo malo? Que si viene... Si viene la lavadora En la lavadora nos vamos a caer a la lavadora como siempre ¿Sabes que hay un problema? Que yo no estoy ni enganchado ni sentado ¿Te has soltao? Estoy andando dentro de la hamburguesa ¡Ja, ja! Como un pepinillo Vale, nos quedan tres Nos quedan tres, tío ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! Bueno, estamos ya mal, ¿eh? Estamos ya a un nivel mal, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¿Y el barco? La cuestión es que sigamos... El barco, escúchame Si no llegamos a la lavadora Podemos ganar, ¿eh? ¿No confías en que no llegamos a la lavadora? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Cómo íbamos a pasar? ¡Ostras! 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 ¡Escúchame! ¡Oh, Dios! ¡Que me ha reventado! ¿Estás muerto? ¡Se me ha ido la cámara! ¡No! ¡No! ¡No, Botongo! ¡Ostras! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Esto es vivo, Botongo! ¡Se me ha ido la máscara! Pero, ¿y esto cómo se supera? ¿Esto es imposible superarlo? ¿Esto es para disparar con el cañón? Eh, puede ser, puede... ¡Ustras! Eso se explotan los rojos, ¿eh? Eh, Botongo ¡Ah, estamos en la cocina! ¡Ostras! ¡El ketchup! ¡Y la mayonesa! ¡No! ¡Aguantamos, Botongo! ¡Aguantamos! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Ahora me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Párate, Mondongo! ¡Espérame, Mondongo! ¡No puedo! ¡Me ha tirado! ¡Espérame, Mondongo! ¡Sí, estoy muerto! ¡Ustras! ¡Estoy sobreviviendo! ¡Que sobrevivo! ¡Aguanta! ¡Que sobrevive, Mondongo! ¡Que no me muero! ¡Que no me muero, Mondongo! ¡Me lo puedo pasar nadando! ¡Sigue, sigue! ¡Confías en mí, Mondongo! ¡Yo confío en ti! Vale, que si me cae el techo y la... ¡Encima me muero! ¡Noooo! ¡Has muerto, no! ¡Joder, Mondongo! ¡Que no hay manera de ganar esto, tío! Mira, vamos a hacer una cosa Que nos dejen los suscriptores en los comentarios De qué podríamos hacer la siguiente forma en el barco, ¿vale? A ver cómo hacemos para ganar Eso, eso, decirlo en los comentarios Y que nos den consejitos ¡Venga! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!